Chiquitita Vení que aquí está, vamos a bailar Siempre chiquititas, vamos a cantar Siempre chiquititas, tu mundo será Un tiempo de sueño, con chiquititas Vamos, no pares que viene, ya llega, se siente chiquitita Vamos, no pares que viene, ya llega, se siente chiquitita Entonces, entonces es nano No tengo dudas, Betiano es nanito ¿Pero por qué estás tan segura? Porque yo hace poco me enteré que la madre de crianza de nano era de Río Negro Además él nació en el mismo lugar en el cual yo tuve mi bebé ¿Hablaste con esta mujer? Porque esta señora debe saber, ¿no? Todavía no la pude contactar Pero bueno, esto nos acerca más a la verdad Sí Gracias, Betiana Es la primera vez en mi vida que puedo decir Mi hijo Mi chiquitito Mi piojito hermoso Como debe haber sufrido sin su mamita cerca Pero tené cuidado, ¿eh? Porque tu papá sigue alerta Está planificando cosas, ¿sabes lo que hizo? Me dijo dónde queda la supuesta tumba de tu bebé Porque mi papá es una basura Es una basura que con tal de sostener su mentira Va a hacer cualquier cosa Vos también tenés cuidado Sí ¡Lili! Vení, mi amor ¡Lili! ¿Te pasa algo, Lili? No No Los dejo Hasta luego, que estén bien No me mientas ¿Vos estás mal? ¿Porque a Luna le duele la muela? Sí Pero... Lo que yo te quiero decir es que no te preocupes por nada Porque yo a Lunita la voy a cuidar mucho ¡Lunita, escúchame! Abrime, abrí, el dentista no te va a hacer nada, mi amor Sí, te va a curar, por favor, abrime la puerta, dale ¡Mentira! Me voy a dejar peor que una vieja sin dientes Entonces pedí a la virgencita de las mulas rotas que te proteja Y vos callate, Buchana, que todo esto es por tu culpa ¡Abrí! Eh... Yo... Eh... No... ¿Por qué me besaste? ¿Por qué me besaste? No sé... No me puedo contener ¿Y vos por qué no me frenaste? Tampoco pude Está muy mal lo que pasó, mamá No sé si tan mal A mí me pareció que estuvo... Buenísimo ¿De qué estás registrado? ¡Claro! Lo hiciste para quedar cancherito frente a tus amigos, no fue por eso ¿No ves que soy la misma chiflada de siempre, nena? Si no te bancás este beso, olvídate de lo que pasa ¡Obvio que voy a olvidar, porque si me acuerdo te reviento! ¡Esperá! Sí Llevate esta porquería de acá Porque a esta hora el patio es nuestro Yo pienso mover un dedo por los capos y mucho miedo por el más idiota de todos ¿Por qué no me la puedo sacar de la cabeza? ¡El tiempo que nos dio Salazar se termina! Si no trascendemos rápido, Piagdemont Nos quedamos sin fortuna Y vos, vos Vas a salir a trabajar para mantenernos ¡No! ¡No! ¡Eso! ¡Jamás! ¡Jamás! Tía Tía Rupertina Por favor, dale una ayudita al único Demón que heredó tus bigotitos Yo te prometo que si por esa puerta entras la solución para nuestras vidas, tía Te hago un collar con los cuernos de Rómulo y Reno ¿Es lo mismo con huesos de pollo? ¿Qué más conna noticias con huesos de pollo? Cumplí tu promesa y abrí esa puerta, Piagdemont Ui , uy , uy , uy , uy, uy www Ui, uy , uy Braulio , querido Dudo que sea dios Pero alguien de arriba los está ayudando Presten atención Escuchen esto. La municipalidad del barrio organiza un concurso que se llama Embellizca su cuadra. Y le va a entregar a los ganadores una plaqueta como benefactores del barrio y van a tener a disposición todos los medios nacionales. ¿Y con eso? ¿Cómo y con eso? Esta no se la pueden perder. Esta es de ustedes, amigos míos. Por el amor de Dios, dos manitos de pintura por el frente, uno yuyito por acá, otro yuyito por allá. Y después, fama y trascendencia eterna. Y se olvidan del tema. ¿Qué me cuentan? ¿Salimos en los diarios o no? Te volviste loco, te cuento, Gavilanes. No, ¿de dónde vamos a sacar el dinero para eso, querido? Ah, ¿sí? ¿Y para qué tienen una benefactora? No, no, si yo este mes le vuelvo a pedir a la señorita Manzanas, nos va a denunciar por estafas reiteradas. Esto no se lo pueden perder. Van a tener que poner la platita a ustedes. ¿Qué? ¿Qué? Tiene dentofobia, atrincherada y no la puedo convencer por nada del mundo que te baje. ¿Sabes qué voy a hacer? Voy a educar un alambre y voy a abrir el ventileto y rompo el vidrio. Directamente eso. No, pará, Kili, así la vas a asustar. ¿Por qué? ¿Por qué no me dejan a mí? Bueno, está bien, mi perjito. Usá tus nanoneuronas a ver si las podés convencer. Dale, vamos, vamos, capo, vamos, capo, ¿eh? Luna. Mirá, mirá, a mí el ánimo asado me arreglaron mis caries y no me devolvió nada. ¿Por qué no me abrís y te cuento todo? Mentira, vos me decís eso porque sos un capo y te querés reír de mí. No hay que ver. Te prometo que si me abrís voy a perdonarte a vos y Anita por lo que me hicieron con mi cajita de los recuerdos. Por fin, Luca, recibe un montón para que no nos tenga miseria gorda desde nosotras. Misericordia. ¿Vos podés creerlo de nada? ¿Cómo entró un corazón tan grande y sabión de ese cuerpito tan chiquito? Bueno, eso es igual a vos, ¿eh? En ese cuerpito que tú querés. Parece tu hija. Eh, ¿qué pasa? ¿Dije algo malo? No, no, estaba pensando que sería bueno llamar al dentista para que le dé un analgésico y recién mañana la llevamos al consultorio. Hoy Lunita necesita estar rodeada de amor. Por el fin de la princesa hueca. Cuando revelemos las fotos, la tarada va a estar tan quemada que nadie va a querer salir con ella. Podría invitarla a salir un par de veces más, ¿no? Para embarrarla del todo. Ni para hundirla del todo quiero que vuelvas a salir con esa tarada. Ahora yo soy tu novia, ¿ok? Ay, bebé, no te pongas celosa. Esto es parte de la venganza. Además, vos no vas a hacer lo mismo con pulgas. Si vos cortás ya mismo con Mickey, yo me olvido de pulgas. Está bien, no se habla más. Si yo lo único que quiero es estar bien con vos. Gastón, ¿cómo estás? Meten. Por favor, Gastón, me tenés que escuchar. Callate, callate. Encima de que me dejás plantado, vos querés que los capos maten a mí, ¿eh? No nos pueden ver juntos. Mirá cómo está vestida, se van a dar cuenta. Está bien, tenés razón. Mirá, yo me voy a cambiar y después nos vemos en el aula, ¿sí? Bueno, andá y apurate. Sí. Esta es tu oportunidad para enterrarla en el foso del castillo. Espero que la aproveches. No, no, no pienso desprenderme de un auténtico demon para rifarlo en una feria de baratijas. Oh, oh, sí, sí, oh, oh. Callate, idiota. Yo no pienso sacrificar lo poco que me dejaste de la herencia, Anzorena. Mis queridos amigos, por el amor de Dios, piensen más allá de sus narices azules. Ustedes saben que vendiendo esto, formando la feria americana, pueden concursar, trascender y cobrar los millones de la vieja, que es lo que nos viene a interesar a todos. Tenés razón, monami. Ya mismo empezamos a rifar las baratijas, Anzorena. De ninguna manera. Primero empezamos con las porquerías barriales que te dejó tu bisabuelo de la Ferrera. Bueno, pueden dejar de gritar, che, que no podemos estudiar. Obvio, quieren que seamos unos ignorantes como ustedes. Decile a tu madre que no es capaz de desprenderse de esas baratijas que tiene para poder trascender. La culpa es del tacaño de tu padre. ¿Te vas a correr o vas a seguir jugando a la estatua de Arca Viviente? Mirá, Pulga, yo no tengo la culpa de que vos estés loquito porque te dejó a Mickey, ¿ok? Yo no tengo nada que ver. ¿Seguro que no tenés nada que ver, pedazo de garca? Mirá, Pulga, yo no tengo la culpa de ser mucho más fachero, más alto y mucho más groso que vos, ¿entendés? Mirá lo que sos. Sos un escarbadiente, susado. ¿Pero qué decís, tarado? El que te va a escarbar los dientes de una trompada soy yo, imbécil. ¿Qué te metés, tarado? Me meto porque no vengo que nadie bardea a mis amigos. ¿A este traidor le decís amigo? ¿No te contó que le seguía mandando cartitas a Mickey en plena guerra entre capos y rosas? ¿No me contaste? ¿Qué me contaste? La verdad, de fierro tu amigo, ¿eh? Eso no es justo. Porque mis pertenencias se van a vender como pan caliente y me voy a quedar sin nada. Y las mías también. El barrio entero envidia mi colección de corbatas y de bolsas de agua caliente. Siempre fuiste un groncho. Eso es lo que necesito, eso, competencia, eso es lo que reaviva el negocio. Tengo una idea. En la feria americana, cada uno va a vender las pertenencias del bando contrario. El que más venda, más porcentaje de la herencia se lleva. ¿Qué tal? Ay, decí que sí, mami. Siempre me morí de ganas por venderle las chucherías a Marcelo. Preparate, pigmea infecta, porque voy a vender hasta tu última muñeca. La más horrible, la más rotosa, todas. Sí, sí, ese es el espíritu competitivo que quiero, eso es lo que quiero. ¿Acepta mi propuesta, sí o no? Hagamos algo, Tabano. Llamá a los chicos, convocá al tribunal de disciplina y rájeme, porque la verdad que soy un traido. Perdóname, no sé qué me pasa. No puedo sacar a Miki de la cabeza, soy un flojo, ya lo sé. Yo también soy un flojo, Pulgas. Todavía no me puedes sacar a vos de la cabeza. ¿Cómo? Gasti, Gasti, ¿estás acá? Te dije que no me digas más, Gasti. Además, si te escuchan, se pudre todo. Ay, sí, perdóname, Gasti, mirá. Te tengo que explicar lo que pasó en el Mateo. Yo me subí al Mateo y le dije al señor que pare, pero... Te voy a pedir un favor. Dejame hablar a mí y callate la boca. ¿No te das cuenta de que todo lo que nos está pasando son señales re claras? ¿De los astros? Del traste. ¿No te das cuenta de que me traes más mala suerte que tres gatos negros abajo de una escalera? ¿Qué? Sí. Cada vez que estoy con vos me pasan cosas re malas. Me tuerzo el pie, se derriten los helados... O me dejas como un tarón en el medio de la calle vestido de príncipe. No, pero, Gasti, esto no es cierto. Nosotros somos almas gemelas y estamos condenados a amarnos por toda la eternidad, Gasti, por favor. Nena, no me digas más así, ¿entendés? Yo no quiero saber nada más con vos. ¡Nada más! ¡Pero vos se quedás acá! Ninguna mala onda te va a poder separar de mi Gasti. ¿Qué hacés, nene? ¿Por qué la besás? ¿A vos qué te importa, tarada? Tarada, tarada. Chicas, chicas, por favor, se van a lastimar. Vos no te metas porque esto es entre rosas, así que volá de acá. Prepará. Yo soy una traidora, nena. ¿Te estabas besando con mi no? ¿Como novio? ¿Con un capo? Sí, si es más te digo algo, yo fui la que lo besé. Él no tuvo nada que ver. Dale, 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 corre a buchonearme con las chicas. Que yo de paso les cuento que vos saltaste como loca, muerta de celos. Dale, anda. No, no, nada que ver, miquita. Lo que pasa es que yo salté para separarlos porque estamos en guerra y yo no quiero que te echen, ¿entendés? ¿Cómo entonces? ¿No me vas a buchonear? Ay, obvio que no. Entre rosas no nos vamos a pisar los pétalos, ¿no? Ay, divina, vale. Muchas gracias. Ay, qué riqueza. Yo también. Perdóname por la tiranita del pelo. Chau, cuídate. Ay, qué linda. Ay, estás como mi hermana. Ay, estás. A ver, qué linda. Casi lo arruinás todo, ¿eh? Mirá que sos celosa. Muy. Mirá, esta vez afaste porque la tiranita me dijo que ella te había besado. Porque si no... Pero basta, basta, me cansé, me cansé, me cansé. No quiero que seamos más novios en secretos, en serio. Quiero que blanqueemos todo ya. Pero si se enteran las rosas, te echan del club. ¿Qué me importa las rosas? Yo... Yo... Yo quiero estar con vos nada más. Está bien. Pero tenemos que aguantar en el momento justo. Pero papá, ¿qué hiciste con los ciervos? Les tenías que cortar los cuernos, no la cabeza entera. No me hables, no me hables que estoy destrozado. Tengo el corazón con agujeritos, hijita. No hubiese soportado serrucharle los cuernitos. Así que directamente para ahuyentar la mala suerte los vendí. Lo hice por el bien de la familia. ¿Y cuándo los vendiste que no me enteré? Lo que pasa es que vos dormís hasta muy tarde, Julita. Muy tarde. No sabés la cantidad de gente que gritaba a la puerta peleándose para comprarlos. ¡Ay, magnifique! ¿Y cuántos euros recaudaste? Timbre. ¡Braulio! La presión que tengo. Buenas tardes. Familia infeliz. Presión es la que se va a necesitar para lo que vengo. Para el entrenamiento de proventa. ¿Están listos? ¡Correcto! Se trata de lo siguiente. Yo voy a ser de cliente y ustedes van a ser los que me quieren vender a mí. Primero los caballeros y luego las damas. ¿Correcto? ¡Puerto! ¡Gracias! ¡Gracias! Chicas, con esa actitud no van a vender ni un litro de agua en el desierto. Pero ustedes no se dan cuenta que la mayoría de la clientela que va a venir son mujeres y les gusta que la traten bien. ¡No te gastes, Braulio! ¡Jamás! Estas mujeres van a tener el encanto, la seducción masculina y el charme de un varón de mon. Ay, mami, tenés que conseguir ya la solución masculina de estos dos o si no estamos fritas. Ya mismo, reinita. Ya mismo. Aló, Lucas. Soy Julia. Necesito un nombre. No me malinterprete. Un nombre. Para la feria americana, para el puestito. ¿Cuento con usted? Gracias, Lucas. ¡No, Gablones! ¡No se pueden meter sirvientes en el negocio! Sí, Petit Marcel. Toda trampa sucia es buena para aumentar las vendas. ¿Qué están haciendo los demonios? ¿Una cramés? No, eso es muy de pobretón para los demonios. Venimos junto a la quinta. ¿Qué? ¿Qué pasa con todo esto? ¿Qué es esto? Los demonios quieren arreglar la callecita y como no tienen para comprar una lamparita, están juntando un poco de plata vendiendo sus cosas. Pero escúchame, capo. ¿Por qué se volvieron así generosos y van a gol? ¿Qué generosos? Eso ni anestesiado. Lo que pasa es que están participando en un concurso de la municipalidad y por supuesto lo quieren ganar. ¿Qué hacen ustedes acá distrayendo a mi vendedor Top? Se van ya, amigos, se van. No, no, un momento, vengan para acá. Toma, querido. Agarra bien, vos también. Me reparten esto por el barrio y casa por casa, ¿sí? No lo pierdan por ahí. ¡Ya, se van! ¡No, no, no, no! ¡No te desganados a estos chicos, no te hacen! ¡Cami! Cuidado, ¿estás bien? Sí, sí. Perdóname, me crucé sin mirar. Menos mal que yo siempre tengo la ofrenda en buen estado. Pero igual no tenés que cruzar sin mirar para los dos lados, ¿sabés? Voy a volar esto. Perdóname si no te escribí antes, pero tuve algunos problemitas en el trabajo. Si todavía pensás en venir para acá, me encantaría que nos encontremos. Te dejo la dirección del hogar. Un beso, Connie. ¿Cuándo le escribí esto a Luciano, yo? Hola, amiga. Perdón, te llego tan tarde. Lo que pasa es que me quedé colgada en la feria americana porque no sabés las cosas divinas que me compré. Y te tengo que mostrar de todo. Sí, estoy recontenta. Igual no te preocupes porque me vino muy bien tu retraso. Para darme cuenta la clase de traidora que sos. ¿De qué hablas, Connie? No te hagas la tonta, Rita. No te hagas la tonta. ¿Por qué le escribiste un mail a Luciano diciéndole que venga a buscarme de parte mía? ¿Pero qué te pensás? ¿Qué te crees? ¿Me querés arruinar la vida? No, vos te estás arruinando la vida sola con esa obsesión de venganza que tenés, Connie. Yo te quiero ayudar a que veas las cosas como son. No pierdas más el tiempo con Lucas. Reaccioná y mirá para adelante, por favor, Connie. ¿Sabés qué, Rita? No necesito estos conseguitos baratos. Ahora le voy a escribir un mail a Luciano diciéndole que ni se le ocurra volver a buscarme. ¿Entendés? Y espero que no sea tarde. Y en cuanto a vos, amiga, no quiero volver a verte nunca más por acá. ¿Me estás echando? Chicas, imagínense que llegan a sus casas y encuentran a sus maridos con esta bata puesta que las mira con ojos pícaros y le dice llegaste, mamarrachito mío, y después le pide dame fuego, dame, dame fuego, dame fuego, dame, dame fuego, dame fuego, dame fuego, dame fuego. Bueno, bueno, se van, brujas, se van de acá. Lo que se vende es la bata, no el maniquí. Uy. Parfait, petit Marcel. No hay como la persuasión femenina para lograr una buena venta. A la ropa de Julita, a la ropa de Julita. Chero, pero vamos. Aquí nadie se mueve si no le compra a don Perro sacando los monederos y poniendo la moneda. Vamos, che, vamos. ¿Qué es donde se va? Venga pa' acá, venga pa' acá. Venga, cómprele, don Perro. Hombre, don Perro. Ay, cómo estoy vendiendo, don Perro. Esta reunión es para decidir qué hacemos con el patio. Los jefes de las bandas van a determinar horarios, así no nos cruzamos ni la rosa, ni los capos, ni por casualidad. Che, pero tampoco es para tanto. ¿Por qué no podemos estar todos juntos, eh? Que no se quiera hablar con el otro, que no se hable y punto. No, no, yo no estoy de acuerdo. Si estamos separados por la muralla china, para mí mucho mejor. Bueno, basta, chicos. Cortémosla con esto de una vez. Está bueno, ¿vos crees que mañana podríamos usar el patio todo el día de las rosas? ¿Te parece bien? Bueno, dale. Pero están locos así, pelean territorio ustedes. Esto más que una guerra parece un intercambio de figuritas. Chicos, nosotros les tenemos que decir algo. Nos abrimos de esta guerra porque estamos de novios. ¿Qué? ¿Qué dejaste por esta bicha? Sí. ¿Cómo, cómo me dejaste? ¿Vos eras la novia de este tarado? ¿Vos qué te importa? Al final tenías razón, Pauli. Me mintían desde el principio, fue todo un plan. ¡Sí! Vos no mentiste a las rosas, así que no me toques, traidor. ¡Yo te iba a matar! ¡No te gastes, no vale la pena! Vámonos, vámonos. Chicos, chicos. ¿Cuánto vale el saquito ese? A ver, para unos dirigentes como ustedes, 10 pesos. Ay, pobrecitos. Ay, pobrecitos. Por esa plata les puedo vender un gorrito para tabanito al chiquitito. Así que, todo esto es para participar del concurso. Generosidad de monquera provechera como siempre. Tengo una idea. ¿Por qué no les damos el último empujoncito para que arreglen el barrio en serio? Uy, estamos al borde de un lilibardo. Te conozco, mirá. Bueno, pero esto es por una buena causa, como diría Anita. No te preocupes, mi amor, que hasta no exprimirles el último sillón no paramos. ¿Cómo me dijiste? ¿A quién le van a exprimir hasta el último sillón, mi amor? Eh, no, no, yo le comentaba... No, 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 Julita. Si vos te quedás con el cocinero, entonces yo me agarro al apetite monigote. Oh, oh, vamos. Julia, discúlpeme, no podemos dejar que la celadora cuchuflera venda más que nosotros. Tenemos que hacer algo mucho más impactante. Permítame. Ay, ese cocinero fumadero no puede vender más que nosotros. Escuchen lo que se me ocurrió. Ay, que queremos hablar con vos. Ay, otra vez ustedes, ya les dije que no tengo tiempo para perder. Si quieren pueden llamar al 0800-666-MARCEL y pídanle una audiencia a mi secretaria. Bueno, mirá, esto es para negocios, pero bueno, si no te interesa vamos. No, negocios, negocios, vengan para acá. El derecho a escuchar no se le niega a nadie. Bueno, pero apúrense que tengo que seguir vendiendo. Sí, justamente a ti vamos a hablar de esto. Esto, esto no es para vos. Esto es un trabajo para, para la pobreza. Vos estás ahí y no vas a caer así debajo, nada, a ver, ¿no? Se va delante de todo el barrio, pero qué bochorno, por Dios. Si querés nosotros te podíamos reemplazar, Marcelino. Porque los del barrio saben que somos huérfanos, entonces por ahí le da látima y no es con un atleto, ¿entendés? Ay, qué paparruchada. Los huérfanitos me quieren engañar. No, no, no. ¿Qué quieren cambiar el favorcito? Plata, ni lo sueñen. Plata no se trata, quedate tranquilo. No, no, sería un canje. Nosotros te damos nuestro trabajo de cambio de algo. Claro. Agarra viaje. Tal cualmente como lo escucharon, los de Mongos tuvieron un destaponamiento de generosidad y van a arreglar la callecita. Están enfermos. Y ahora en vez de demonios, los vamos a tener que llamar ángeles caídos. Ups, tengo una super Lili idea genial. ¿Qué? Y si nosotros colaboramos con el maquillaje de la callecita. Buenísimo, es otra, genial. ¿Y cómo hacemos? No sé, a mí no me pidan nada porque tengo un hambre terrible. Ups, a comer que hay que crecer. A ver, ¿qué les parece si preparo unos fideitos fortificados con minerales y vitaminas? A ver, ¿qué prefieren? ¿Espiralitos, coditos o letrinumeritos? Letrinumeritos. ¡Coditos! Espiralitos. Ah, entonces voy a preparar de las tres clases para alimentar esos cocodrilos hambrientos que son ustedes. ¿Por qué no le dicen a Kili que venga a comer? Dale, dale, Kili. Rápido. Kili. Hola. Soy Lucía. Vení lo más rápido que pueda salvar de la callecita. ¿Qué pasó? Dale, vení enseguida y acá te cuento. No tardes. Pero, mamá, la casa parece una cueva desolada. Una tumba fría y desierta, hijita. Es solo un espejismo. Es la antesala a la opulencia. ¿Cómo voy a hacer para no morirme cuando vea todas esas gronchas del barrio vestidas con mi ropa? Bueno, bueno, todos hemos tenido que vender algo muy querido para nosotros. Yo, por ejemplo, tuve que vender a mis hijitos. Pero, papá, ¿los vendiste a nosotros? Por ustedes no me dan ni dos centavos. Estoy hablando de mis cervatillos. Que han dejado un vacío imposible de llenar sobre la hoguera y en mi corazón. Yo no voy a soportar esto. Yo no quiero ser más pobre de lo que era. ¡Pierre, hermano, me desvallo! ¡Me da un baído, me desvallo! ¡Mamá! ¡Mamá! ¡Te vas a reventar la cabeza contra el piso y esta vez no hay silloncito! ¡Tanquila, tranquila, Matiu! ¡Apoyate acá! Pronto vendrán nuevamente los viajes a Europa, las joyas, los lifting sin parar. ¡Ay, tenés razón, Pia! Tenés razón, estaba un poco ansiosa. Pero, ¿por qué no vendiste esta porquería que ni siquiera cierra bien? Eh, vamos a tomar un poquito de aire, Matiu. Un momento, Pia. ¿Qué hay acá? ¿Qué hacen estos dos acá? ¡Dijiste que los habías vendido, Pedro Mar! Es un plomo trabajar para el desbuño, chico. Me parecen cinco partidos de fútbol en Cancheabar. Sí, con una pelota de plomo. ¡Pero lo hicimos! ¡Uy, aquí, aquí! No, 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 yo soy horrible para estas cosas. Yo también. No, no, vamos los dos y que sea lo que sea. ¿Qué pasó, mamá? ¿Se le pincheó la pelota? Tomá. Marilo, pago y regale. ¿Qué hacen con esto? Se lo compramos a Marcel para que se lo regales a Camila. ¿Qué? ¿En serio? ¿Ustedes hicieron esto por mí? Sí. ¡Gracias! Son re buenos amigos. Si le das su mano, te dirás en vano. Y al llenar el alma, se escapa el amor. Se escapa el amor. Y es muy triste a mi voz que camines solo. Mmm, qué aroma, por Dios. Kili, querido, sos el Maradona de las salsas. Tenés la cuchara de Dios. ¡Ah, esa! Eh, Rita, decís que te habías ido a los chañeres. Sí, sí, ya me voy, pero antes quería hablar con vos, Lucas. ¿Qué pasa? Tengo que decir algo muy importante. Es sobre Connie. ¿Qué pasa? ¿Yo lo acompañaste acá? ¿Ahora cómo hago para saber dónde vivir? ¡Cami! Qué suerte que apareciste, porque no sé dónde vivís. ¿Qué pasa? ¿Necesitas algo? Bueno, no, sí. Es que yo vine acá porque... Este, te... Tomá, esto es para vos. El saquito que dimos en la feria. Es el que te gustó a vos, ¿no? Pruébatelo, seguro que te queda re lindo. Gracias, pero no puedo. ¿Qué no podés? No puedo aceptarlo. Es que... A mi mamá... No le gusta que me ponga repousada, ¿sabés? Pero ni aunque sea re linda con este busito, ni tampoco que te guste mucho. Entonces me lo llevo. Perdóname, yo no sabía. Chao. Agustín tiene razón. Si me quedo con estos recuerdos de mi ex alma gemela, me va a hacer mal. Tengo que arrancarme de un tirón este puñal del corazón. ¿Dónde se los dejo para que le remuerda bien la conciencia a ese traidor? ¿En la cama? No, 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 porque lo van a ver los otros. Espérame. Lo voy a dejar acá. A ver. Lo dejo en esta caja y ya... ¿Cuál no hay pulgas? No. No, no, no puede ser. Están las mismas letras y las mismas hojas. Entonces los regalos y las tarjetas no eran de Gastón. ¿Qué hacés vos acá? ¿Fuiste vos? Por fin llegaste. ¿De dónde te habías metido? Estaba ocupada con los chiquis. ¿Por qué no me fuiste a ver al hogar, Lu? No, porque no me parecía poder. Ay, ¿qué tenés miedo? ¿Que las paredes se desgan? Algo así. No me parece un buen lugar para este encuentro. ¿Qué? Ella es la señora Adriana. Y es la señora que estábamos esperando. Es la madre de crianza de Nano. Es la señora que estábamos esperando. 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 Gracias por ver el video.